La Asociación de Municipios de Honduras presenta Municipios Bellos de Honduras El espacio de promoción de los municipios de nuestro país AMON, con capacidad de gestión institucional y de incidencia política para impulsar el desarrollo integral del municipio y el ejercicio de la autonomía desde los gobiernos locales El Zika causa daño en niños y adultos Estamos en emergencia La picadura del mosquito Aedes aegypti es el mismo que transmite el dengue La fiebre chikungunya y la fiebre amarilla Usa repelentes, mosquiteros y destruye los depósitos de agua estancada Pero sobre todo, mantén limpia tu casa Para evitar el Zika, elimina los criaderos del zancudo Paseando, limpiando o cubriendo los utensilios que puedan acumular agua En esta emergencia, cada habitante pone su parte Si no hay zancudo, no hay Zika Este es un mensaje de la Asociación de Municipios de Honduras AMON Bienvenidos a Municipios Bellos de Honduras El espacio informativo de los gobiernos locales de nuestro país Honduras es un país ubicado en el centro de América Su división política territorial comprende 18 departamentos y 298 municipios Los cuales en su mayoría están agrupados en 43 mancomunidades La mancomunidad es una estructura institucional de soporte técnico a los municipios Son modalidades asociativas que se definen como una entidad territorial local Auxiliar y subordinada a los municipios miembros Sujeta al derecho público y exclusivamente gestora y ejecutora Por delegación de programas, proyectos y servicios de interés prioritario Que permiten a sus miembros abordar problemas que no pueden afrontarse individualmente Desde su creación en la década de los 90 Las mancomunidades han propiciado el desarrollo local en infraestructura Gobernabilidad y transparencia Desarrollo económico local Descentralización Género Ecoturismo Legislación Medioambiente Salud Pueblos indígenas Entre otros Actualmente la mayoría de las mancomunidades son autosostenibles Nosotros primeramente tenemos 15 municipalidades socias Cada uno paga una aportación Y con eso pues nosotros somos sostenibles para mantener todo lo que es el personal que tiene la mancomunidad Y además de eso prestamos servicios a, llámele usted a cooperantes O llámele también a servicios a cooperantes nacionales En las diferentes líneas puede ser de fortalecimiento institucional En todo el tema de gobernanza participativa En todo el tema de servicios públicos El funcionamiento municipal mancomunado en Honduras Ha sido posible gracias al gobierno central La AMON Corporaciones Municipales Alcaldes Sociedad Civil La cooperación externa Así como también A un grupo de profesionales Que en la actualidad conforman La Red de Unidades Técnicas Intermunicipales de Honduras UTIS Constituida esta como una instancia de consulta y coordinación Sobre los procesos técnicos y administrativos De las mancomunidades La Red de Utis nace como un proyecto de AMON Prácticamente Nosotros vemos a la AMON como la gran mancomunidad de mancomunidades en Honduras Y consideramos que hemos tenido apoyo Pero en la actual administración Pero en la actual administración el apoyo ha sido mucho mejor Creemos que en la actual administración y bajo la dirección del licenciado Mendoza Sobre todo el apoyo que nos ha brindado el doctor Nery Serrato Fue difícil en administraciones anteriores reunirnos con el presidente de AMON Pocas veces se logró Pero con el doctor Serrato Desde que él tomó posesión de su cargo Nos convocó a una reunión como junta directiva Nos abrió las puertas de AMON Y hemos tenido apoyo fuerte y decidido de parte suya Las UTIS son el brazo técnico de las mancomunidades Y las mismas apoyan a los alcaldes en el proceso de gestión de proyectos Para que logren sus objetivos plasmados en sus planes estratégicos La Red nace como un espacio de gestión de conocimiento Comparten experiencias Establecen alianzas entre mancomunidades Y eso permite generar mayor desarrollo en los territorios A través de la cooperación internacional y el gobierno central Las UTIS ven a AMON como la gran mancomunidad Si bien es cierto que el nivel político juega un papel muy importante Porque es en teoría quien tiene que hacer todo el proceso de gestión Pero nosotros como técnicos podemos hacer incidencia Para que el nivel político pueda mover sus influencias Y pueda hacer gestión Yo creo que se puede lograr La mancomunidad nuestra es una mancomunidad Con un índice de desarrollo humano arriba de la media Y uno de los obstáculos que tuvimos con la cooperación Es que nos decían que no éramos territorio elegible Precisamente por eso Pero hemos insistido Desde el nivel político Con los presidentes de la mancomunidad Como desde el nivel técnico Y hemos logrado atraer a la cooperación internacional Tanto como a la cooperación nacional Y es que en la actual administración de la AMON Presidida por el doctor Nery Serrato Es donde la visibilización de las mancomunidades Ha sido mayor Incluso los cooperantes La AMON se convierte en una mancomunidad Así lo entienden ellos Y ahora con el respaldo de tantas Podríamos llamar AMON En cada una de sus mancomunidades Incertas y acompañándoles Nosotros podemos decir que La prosperidad de los municipios A través de la fuerza organizada En estas capacidades técnicas Y con la incidencia política de los alcaldes Que la configuran y la conforman Vamos a tener en los próximos dos años Una fortaleza, una robustez Que no teníamos antes Las mancomunidades ejecutan una variedad de proyectos Financiados por la cooperación internacional Una buena práctica es la ejecutada a través del proyecto Fortalecimiento de las capacidades locales Focal 1 y 2 Lo que andamos buscando nosotros es Mejorar la capacidad de que cada persona Que comprende en el municipio Ya sea un líder comunitario Un técnico Tenga las herramientas El conocimiento mejor dicho Para aplicar herramientas Que enfoquen el desarrollo Eso también fortalece la capacidad De conocimiento De liderazgo Y todo pues La parte técnica Que puede ayudar y facilitar A que estos procesos se puedan cumplir Dichos proyectos Son patrocinados por la cooperación internacional La cooperación japonesa ha sido muy bondadosa Con nosotros Y en este momento También estamos con una relación Muy fermentada Tratando de inspirar más Desarrollo a los municipios Más pobres de la mancomunidad De Guita Pero Focal 2 Está más que todo Concentrado en ese sentido De que podamos nosotros Captar la información Para poderla Ejercer y ejecutar Mejores Resultados Ante la población Y sobre todo Con la sociedad organizada A través de las convenciones De transparencia Sector salud Educación Viceversa De ese proyecto piloto Seis municipios Finalizaron la ejecución De sus planes De desarrollo municipal Actualmente Están en proceso De evaluación Para la actualización Del mismo El proyecto Focal 2 Tiene una duración De cinco años Iniciando en noviembre Del 2011 Y finalizará En noviembre Del 2016 El trabajo principal Que se desarrolla Con Focal Es la formación De técnicos municipales Y de mancomunidades Para que haga Una investigación De las principales Necesidades De sus municipios Con esta información Se formulan Los planes De desarrollo Comunitario De ahí Se identifican Y priorizan Sus proyectos A ejecutar Posteriormente Con estos insumos Las alcaldías Elaboran Los planes De desarrollo Municipal A raíz Del proyecto De Focal En el 2010 La Secretaría De descentralización Y IAICA Establecieron Un convenio Para replicar Este proceso En el resto De los municipios Del país Se espera Atender A los municipios Interesados En implementar Focal De 36 Mancomunidades Otra experiencia Exitosa Es la que se ha dado Con el proyecto De infraestructura Rural Más conocido Por sus siglas Como PIR El cual Está adscrito Al Fondo Hondureño De Inversión Social FIS Y el Instituto De Desarrollo Comunitario De Agua Y Saneamiento Y de COAS El proyecto Consiste en el desarrollo De infraestructura Rural básica Sector Agua y Saneamiento Mejoramiento Y Rehabilitación De Caminos Energía Eléctrica Y Renovable Entre otros PIR Se está ejecutando Con fondos Del Banco Mundial En 6 Mancomunidades Estas son Huizayote Manse Paz Mancomunidad C.R.A. Chortí Mambocare Y Mancosol Y con fondos Del Banco Centroamericano De Integración Económica En otras 3 Estas son Amfi Cafe Y Manof Haciendo un total De 9 Mancomunidades Que representan 64 municipios Ha sido una experiencia Muy buena A través de Trabajar Con las Mancomunidades Realmente A través del proyecto El proyecto Ha creado Capacidades En ellos Verdad De gestión De administración De monitoreo Y seguimiento De contrato Todo lo que tiene que ver Con toda la parte fiduciaria Solo en la primera fase De PIR Se ejecutaron 316 proyectos Mientras que en la segunda fase Ya suman 171 Los desarrollados Es importante destacar Que el proyecto De infraestructura Rural Cuenta con un componente De microfinanciamiento Para energía solar A aquellas comunidades Que no tienen acceso A la red eléctrica Además Se ha logrado La descentralización En mancomunidades De funciones financieras De contratación Y seguimiento De contratos Entre otras En conclusión Los cooperantes Se sienten satisfechos De trabajar Con plataformas Como las mancomunidades Para lograr A través de sus proyectos El desarrollo A nivel local La mancomunidad Puede manejar Parte del crédito En la sostenibilidad De estos procesos Pero la sostenibilidad De estos procesos No solo debe ser Aparte de la mancomunidad Sino que también Aparte de la municipalidad Y las comunidades Ya que son Es una herramienta De desarrollo Muy propia Para cada uno De esos municipios Porque es propia Para cada uno De ellos Y que orienta Mucho más fácil Ese desarrollo Realmente El proyecto Ha causado Mucho, mucho Impacto En las comunidades Podemos ver Reflejado En cualquiera De las comunidades Donde nosotros Hemos desarrollado Proyectos ¿Cómo les ha cambiado Las condiciones De vida A la población ¿Verdad? Han mejorado Su calidad En la salud Han mejorado Sus ingresos ¿Verdad? Mientras que Los alcaldes Y alcaldesas Sienten cada vez La necesidad De trabajar De forma mancomunada Mi lema Es que unidos Somos más Es decir Cuando estamos unidos 15 municipios Que es una mancomunidad De la más grande De Honduras Diría yo La mancomunidad De Egipto Hemos esforzado Humanamente hablando Para que podamos Tener mejores resultados ¿Cuál es el sentido De estar en mancomunidad? Simple y sencillamente Que hablemos Los 15 En una sola voz Ante el gobierno central Ante la cooperación extranjera Y hemos visto Mejores resultados Y en SIR y Manlesip Los seis alcaldes Mancomunados Logramos grandes proyectos Y eso es importante Porque Un alcalde solo A veces No logra Muchos proyectos Y es importante Destacar también Que yo visito Bastante la AMON A través de la AMON Gestionamos A través de los diferentes Entes reguladores O los empleados Que están en la AMON Siempre solicitamos Al doctor Nery Cerrato Que nos apoye Y yo en En todo momento He sido escuchado por él No obstante El compromiso De la AMON Hacia las mancomunidades Es firme Y los retos De las mismas Son mayores Los retos Están planteados Hemos encaminado Un proceso Irreversible De estabilidad Laboral A través de la carrera Administrativa Municipal De profesionalización De los servidores Públicos Locales Y de mancomunidades De las unidades técnicas Intermunicipales Y Un gran desafío Que al cual Tenemos que aplicar Muy fuertemente Es adaptarnos Y mitigar El cambio climático Porque esto Llegó para quedarse Música 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 El gorgojo descortezador del pino ataca nuestros bosques. Hasta el momento se registran 381.000 hectáreas de bosque afectados por la plaga. Unámonos a las tareas de prevención que se realizan en los 298 municipios del país para mantener los bosques de pino en un estado de buena salud. Desde la Asociación de Municipios de Honduras, junto a las municipalidades y el gobierno central, trabajamos arduamente para proteger nuestros bosques. Asociación de Municipios de Honduras, AMON Agenda Municipal Y vamos todos a correr contra el Zika, Dengue y Chinkungunya. En Teupacenti y el Paraíso, podrán participar personas de todas las edades y con capacidades especiales en las categorías de atletismo, caminata y zumba. Las inscripciones son en el juzgado de Teupacenti, con un aporte simbólico de 30 lempiras. Así que alístate para ir a correr este domingo 22 de mayo a partir de las 6 de la mañana. Los fondos recaudados por esta actividad serán destinados a los facilitadores judiciales de este municipio. Te invitan la Cruz Roja Hondureña, Visión Mundial por los Niños, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y la Asociación de Municipios de Honduras, AMON. El próximo 22 de mayo, usted también tiene las opciones de visitar los municipios de Santa Rita y Concepción del Norte en Santa Bárbara, Morazán y Santa Rita en Lloro y Santa Rita en el departamento de Copán, ya que estos municipios tendrán celebraciones dedicadas a la Santa Patrona Santa Rita. Recréese con estas actividades, acompañado de sus amigos o familiares. En Agenda Municipal también le invitamos para que visite el bello municipio de Nueva Frontera en Santa Bárbara, ya que el próximo 25 de mayo estará conmemorando su Feria Patronal en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Disfrute de las diversas actividades que están preparando el Comité Organizador, la Iglesia Católica y la Municipalidad que preside la Alcaldesa Delmi Reyes Corea. La Iglesia Católica y la Municipalidad Desde la sede de la mancomunidad de Higuito, ubicada en Santa Rosa de Copán, y la cual está conformada por 15 municipios, les presento noticias de nuestra red de comunicadores municipales. Tanta belleza, amor y ternura, alba de nube, flor y dulzura, sonrisa de ángel, piel que fascina, caída de agua libre y divina. Bien, nos encontramos en el municipio de Guata, en el departamento de Olancho, hablando con el alcalde Luis Baquedano. Tres periodos ya con este al frente de la municipalidad de este municipio, al norte, en el departamento de Olancho. Nos va a contar cuáles son los proyectos que ha ejecutado, cuál es la perspectiva que tiene junto a su pueblo para los próximos días antes de concluir este tercer periodo de gobierno. En los últimos 10 años, el municipio de Guata, al norte, en el departamento de Olancho, ha experimentado una sustancial mejoría en los servicios básicos domiciliarios y un evidente avance en obras de infraestructura que poco a poco lo excluye de los pueblos otrora abandonados en Honduras. Para el alcalde Luis Alfredo Baquedano, en su tercer periodo de gobierno local, el sueño se va cumpliendo. En las comunidades no había agua potable, aldeas remotas, aldeas olvidadas, como pueblo viejo no tenía agua potable, no tenía aulas escolares y no tenía carretera. Entonces empecé por ahí. Luego miré que las comunidades, algunas no tenían luz eléctrica. Empecé también construyendo lo que es proyectos de luz eléctrica. Y hasta la vez seguimos, estamos construyendo un proyecto de luz eléctrica que es de Zacualpita a La Ensenada. Proyecto millonario, pero gracias a Dios ya lo llevamos a un 40%. Ahorita le vamos a inyectar unos 400.000 lempiras para que continuara el proyecto porque lo estamos haciendo por etapas. Y es así como empezamos el trabajo y yo llevo las obras por cada periodo de gobierno. El municipio de Guata, registrado con el número 1510 en la cartografía hondureña, en lengua mesoamericana significa abundancia de tierra vegetal. En 1582, la Guata era un pueblo de indios encomendado a Alonso de Cáceres con 25 tributarios en la ciudad de Españoles de San Jorge del Valle de Olancho. A inicios del siglo XIX, el intendente Ramón Anguiano lo describe como pueblo de indios de la subdelegación de Olancho. Sus tierras ejidales las obtuvo en 1843. Con fondos municipales y la transferencia del Estado, los resultados se ven. Próximamente inaugurarán una serie de proyectos que suman los 12 millones de lempiras. Nosotros todo lo que hacemos es estrictamente de las aportaciones que hacen los vecinos con sus impuestos y lo que es el dinero de las transferencias. Primero hay que hacer lo que es lo del centro y posteriormente a estos pasajes. Eso es al final porque vamos por etapas. Sí, nosotros en Cabildo Abierto, la ciudadanía hace las solicitudes y posteriormente nosotros priorizamos. Obras como el edificio municipal es parte de los sueños que hace 30 años que llegó como docente quería realizar. La inversión del edificio municipal anda por alrededor de unos 6 millones y medio, 7 millones, no recuerdo muy exactamente, pero sí ahí está la documentación, la documentación soporte, como nosotros informamos al pueblo en Cabildo Abierto también de las inversiones que hacemos, de los proyectos que están en ejecución y por ejecutarse. Todo se hace con transparencia para que el pueblo se dé cuenta de lo que estamos haciendo. El alcalde Luis Alfredo Baquedano llegó como docente en los años 80's y terminó como alcalde razón por la que los vecinos lo admiran. En 1986 me trasladé para buscar un nuevo horizonte aquí al municipio de Guata a trabajar como docente y me casé con mi esposa hace 30 años. Entonces somos olanchanos de Olancho y aquí hemos hecho la vida, todo lo que tengo aquí lo he hecho en este departamento, en mi querido municipio de Guata y por eso estoy devolviéndole lo poco que yo puedo con mi trabajo para que algo tengo que dejarle a nuestro municipio. Yo vengo de un hogar humilde, pobre, así me criaron, eso sí, con buenos modales. Eso le he inculcado al pueblo, eso le he inculcado a mis hijos y espero verdad que sigan el ejemplo de sus padres y sigan el ejemplo de su alcalde. El pueblo no invierte en el alcalde en cuanto a sueldo se refiere. Nosotros tenemos un sueldo como maestro. El sueldo del alcalde aquí en Guata es de 7000 lempiras. Y yo, como maestro, a mí me pagan 21.000 lempiras. Entonces opté por quedarme con el sueldo del magisterio. Entonces no hay ninguna inversión para pago de sueldo, ni vacaciones, ni nada para... No sale de la municipalidad. El edil del pueblo de Guata no esconde su satisfacción cuando habla de la plaza central. Un anhelo hecho realidad. Nosotros hemos tratado, mire, de economizar lo más posible. Porque no estamos para derrochar el dinero del pueblo. Pero sí necesitamos el cambio de la cara del pueblo. A limpiarle la cara. Aquí era un... Daba pesar ver acá este predio. Olvidado, donde se estaba mal utilizando. Entonces, con la visión que tenemos, hicimos lo que es el estudio y vimos el diseño y nos gustó. Pero sí nos dijo el ingeniero que era un poquito caro. En el municipio de Guata, el cultivo de café, caña de azúcar, agricultura, horticultura y la crianza de ganado sustentan su principal actividad económica en un clima poco lluvioso, con invierno seco. Para cultivar la sana convivencia, el municipio de Guata está concluyendo su centro social, una obra majestuosa en la zona. Y creo que anda por unos 6, 7 millones, porque no lo hemos terminado. Cuando nos faltan lo que es la cisterna, nos faltan las fuentes y nos falta el alumbrado. En lo deportivo, la cancha de fútbol será el mejor refugio para la población que en las últimas décadas ha cambiado algunos juegos por la práctica del deporte. Todo lo que es cerca del perimetral, de la cancha, es con fondos, estrictamente fondos municipales. Aquí no me ha aportado ni un lempira, ningún diputado, ni por parte de la Presidencia de la República, ni de ninguna institución. Solo fondos de la transferencia municipal. O sea, están invertidos aquí. Están invertidos aquí. ¿Me dijo cuánto? Dos millones. Lo que sigue es, mire, la cerca ya de, para acercarla ya con bloques, alrededor. ¿Al muro perimetral? Al muro perimetral. Y después de esta cerca pasamos a la cerca de la cancha de la estancia. Ya le hice la gradería y no es posible que se quede la cancha así a la pérdida. Es importante también hacerle la obra. ¿Significa que en el futuro este puede ser un estadio? Este puede ser un estadio, sí, correcto. Un estadio municipal. Nosotros tenemos invertido dos millones de lempiras en pavimento, pero tenemos un apoyo del gobierno de 500 metros de pavimento, el cual le agradecemos a nuestro presidente Juan Orlando Hernández porque por gestión, con gestiones de parte de la MON, el señor presidente fue muy anuente y está haciendo la primera etapa, ya está concluida. Ahora, en mayo, iniciamos y concluimos la segunda etapa. Así es La Guata de hoy, un pueblo que se empina para mostrarle a Honduras que va en crecimiento. Aproximadamente con los maestros y con todos los empleados es una planilla de 280.000 lempiras. Entonces andamos aproximadamente con un presupuesto de 12 millones de lempiras anuales, pero totalmente de la transferencia municipal. En esta ruta hay otros municipios que como Guata merecen mejor suerte y pese a sus obras que ocultan de alguna forma la deuda social, el desarrollo está llegando. Aquí, en Guata Olancho, Carlos Alberto Rodríguez, municipios bellos de Honduras. ¡Gracias! 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 El municipio de Concepción, Intibucá, ubicado al sur del mismo departamento, fronterizo con la hermana República del Salvador, de la mano de su alcalde, trabajan en diferentes proyectos por el bienestar del municipio. Hemos venido apoyando fuertemente el área de microempresas, microemprendimientos a través de unos fondos que conseguimos ahí con Pau. Hemos venido haciendo un trabajo aquí a nivel interinstitucional, donde todos nos hemos comprometido, todos los sectores nos hemos comprometido a mantener limpio el municipio. Y hemos estado en ese trabajo y nos ha dado un buen resultado porque aquí nosotros muy poco hemos tenido que acceder a lo que es la fumigación. Más que todo se ha hecho una limpieza y ahorita estamos en ese proceso también, verdad, de limpieza. Ahorita aquí iniciaron las clases, todos los estudiantes se involucraron en este trabajo. Y en esa medida, pues nosotros aquí no tenemos casos o problemas, verdad, producidos por el San Juan. Ahora ya no solo en la cosecha del maíz, frijoles, maicillo, contando con una variedad como son la yuca, ajonjolí, plátano, entre otros. A este problema que tuvimos, verdad, de la sequía, con el problema de la plaga y también con el problema de las enfermedades que produce el San Juan. Sus habitantes viven mejor ahora, incluyendo las microempresas que con apoyo de la municipalidad reciben. Tengo ajonjolí, es una variedad especificada como para hacer una investigación acerca de qué es mejor en estas áreas, empezando a partir de las enfermedades, cuáles son las que lo atacan y cuál es la resistencia de las enfermedades. Y en este tiempo, en cuanto a la sequía también, se está analizando eso para ver cuál es más resistencia a la sequía. Y entonces, en base a eso, se está haciendo el análisis. Incluso ahorita, no ha estado ahí en las baleadas, pero también el tamalito, pudimos comer tamalito ayer y también la gallina india. ¿Cuál entre estos tres, o los tres, son platos típicos de la comunidad? Pues la verdad es que son platos típicos de la comunidad. La gallina india en primer lugar, ¿verdad? Y sí tenemos algunos otros platitos ahí que de repente, en este momento, pues no los va a poder aprovechar, pero que sí son típicos de la comunidad. Yo le hablaba de la flor, por ejemplo, del cacahuanán, se le llamamos aquí, ¿verdad? Que se prepara en torta, que es junto con la semilla de ayote molida, que nosotros le decimos iguaste, y es un plato riquísimo, deliciosísimo, eso lo debemos. ¿Qué corta es? Para municipios bellos de Honduras, les informó Carlos Martínez. A tan solo 78 kilómetros de Comayagua se encuentra el lago de Yohoa, un lugar paradisíaco que invita a disfrutar de la naturaleza en los diversos centros de esparcimiento que ahí existen. Y un sitio donde es inevitable dejar de visitar es el Centro Turístico La Naturaleza, en donde los visitantes pueden apreciar diferentes especies de mariposas existentes en nuestro país. Entre los mariposarios te va a encontrar 11 especies más o menos de nuestro país. Estas especies se tratan de reproducir con fines turísticos principalmente y educativos, ya que en nuestro país carecemos de estos mariposarios y aquí es un centro ambiental prácticamente. Aquí tratamos de reproducir la mayor cantidad de mariposas que se puedan, principalmente las que tenemos en el área del Panacán. Alrededor de 11 especies, les comentaba que tenemos, tenemos especies en etapa de huevo, larva, pupa y ya en la etapa de madurez. El mariposario fue creado con fines educativos y turísticos, ya que en el lugar se reproducen diversas especies de mariposas, las cuales juegan un papel primordial en el equilibrio del ecosistema. Es por esta razón que al multiplicarse una parte de ellas son liberadas. Nosotros traemos lo que son la mayor cantidad de mariposas que podamos encontrar dentro del área del Panacán, Parque Nacional Cerro Azul Miámbar. Este mariposario lo que hacemos es que nosotros tratamos de reproducir, como les decía, la mayor cantidad de mariposas posible. ¿Por qué? Porque las mariposas tienen funciones importantes en el medio ambiente. En el caso son el segundo polinizador más importante del ecosistema. Aparte de eso también, si hay mucha cantidad de mariposas, hay estabilidad en el ecosistema. Si no hay mucha cantidad de mariposas, no tenemos estabilidad en el ecosistema. En el medio ambiente, normalmente de 100 huevos que la mariposa deposita, solo se logran reproducir 5 o 10. Aquí dentro del mariposario tratamos de reproducir la mayor cantidad, tratando de mantener los depredadores al mínimo, para que la cantidad de mariposas sea mayor. Asumimos un compromiso también, que si de cierto porcentaje de mariposas que nacen dentro del mariposario, nosotros liberamos una parte. Sin embargo, instituciones como Aldeas Global, quienes son los encargados de este lugar, se preocupan por la preservación de especies de mariposas, incluso alguna de ellas en periodo de extinción. Por tal motivo, el lugar está diseñado con características del medio ambiente montañoso donde ellas se reproducen. El mariposario está ubicado en el kilómetro 111 de la carretera CA5, que conduce al norte del país, y está abierto al público de lunes a domingo con precios accesibles para todos. Noticias Amón presenta Las autoridades de la Asociación de Municipios de Honduras Amón, junto a los 298 alcaldes, participan activamente en el apoyo logístico de la Secretaría de Salud en su Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación Honduras 2016. Con ellas inicia el esquema de vacunación a la población susceptible, menor de dos años. Las actividades se realizan en el país, pero se lleva a cabo con énfasis en los municipios en riesgos por coberturas inferiores de 95%, vacunando con dosis para polio, pentavalente, rotavirus, neumococo, SRP, así como refuerzos de Sabin, DTP, TD, en poblaciones menores de 11 años. Con la Jornada Nacional de Vacunación, se busca alcanzar a los trabajadores del sector salud, mujeres embarazadas, población mayor de 60 años, trabajadores de granjas avícolas, personal de cenaza, enfermos crónicos. De igual manera, el personal de salud buscará suplementar una dosis de vitamina A, así como desparasitar a más de 1.7 millones de hondureños en los 298 municipios del país, por lo que estarán haciendo visitas a las colonias más pobladas y a aquellos lugares donde el acceso a la salud es limitado. En este contexto, el presidente de la MON, Dr. Nery Conrado Cerrato, giró instrucciones al personal técnico de la MON para que apoya a todos los alcaldes y alcaldesas de Honduras con sus solicitudes de trabajo de la Jornada de Vacunación, la cual inició el lunes 9 de mayo y finalizará el 20 del mismo mes. A un año de la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión Descentralizada de los Municipios y Mancomunidades con enfoque de género Fase 1, el cual es desarrollado por AMON con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, se han tenido resultados significativos en el fortalecimiento de las capacidades de 16 municipios de 3 mancomunidades. Desarrollamos acciones a nivel de las mancomunidades, a nivel de los municipios y a nivel de organizaciones de sociedad civil que tienen que ver con lo que es la gestión municipal. Se desarrollan procesos de fortalecimiento de capacidades, dotación de equipo y otras acciones que vengan a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas y hacer un buen gobierno local. ¿De cuánto es el presupuesto que la DECID destinó a este proyecto? Nosotros estamos desarrollando para el fortalecimiento de 16 municipios que incluyen estas 3 mancomunidades, se tiene un presupuesto de 7 millones de lempiras. El proyecto se está desarrollando en las mancomunidades de Colosuca, la cual agrupa a los municipios de Belén, Gracias, San Marcos de Caiquín, San Manuel de Coloete y San Sebastián, todos en el departamento de Lempira, la mancomunidad de la cuenca del río San Juan, Mancuris, la que está integrada por 5 municipios de Intibucá y uno de Lempira, Yamaranguila, San Miguelito, Dolores, San Juan, San Francisco de Opalaca y Erandique, este último de Lempira. Y la tercer mancomunidad es el Consejo de Municipios del Sur Centro de Santa Bárbara, Codemusba, la cual representa 5 municipios del departamento de Santa Bárbara, Las Vegas, San Pedro de Zacapa, San Francisco de Ojuera, Sehuaca y Santa Rita. Gracias a ese apoyo, la mancomunidad en sí se ha levantado, se ha levantado en el sentido de que los procesos administrativos han mejorado, los controles internos han mejorado, incluso hace poco también estábamos trabajando con lo que son las agendas del, los procesos internos que estábamos mencionando anteriormente y lo que es en sí como un fuerte también la implementación de la metodología SAMI. El propósito de todos estos procesos ha sido de que los técnicos municipales se queden con las capacidades instaladas y nosotros solo somos unos facilitadores de los procesos con la intención de eso, de fortalecer las capacidades, de que no dependan de un consultor ni de un otro técnico, sino que ellos tengan la capacidad para poder sacar adelante todos los procesos que se han implementado. Es importante señalar que el proyecto tiene alianzas con la Secretaría, de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno, o NADISI, la Secretaría de Finanzas, EFIN, y el Tribunal Superior de Cuentas. El proyecto de gestión descentralizada implementa acciones en los ámbitos central y local, tomando en cuenta dos componentes, el marco regulatorio y el desarrollo municipal. Como resultado del proyecto, AMON ha logrado mejorar la capacidad de generación participativa y consensuada de propuestas de normativa de descentralización, así como también los municipios y las mancomunidades se han fortalecido institucionalmente con herramientas de planificación y gestión administrativa financiera. ¡Gracias! ¡Gracias! Agenda Municipal Y vamos todos a correr contra el Zika, Dengue y Chinkungunya, en Teupacenti y el Paraíso. Podrán participar personas de todas las edades y con capacidades especiales en las categorías de atletismo, caminata y zumba. Las inscripciones son en el juzgado de Teupacenti, con un aporte simbólico de 30 lempiras. Así que alístate para ir a correr este domingo 22 de mayo a partir de las 6 de la mañana. Los fondos recaudados por esta actividad serán destinados a los facilitadores judiciales de este municipio. Te invitan la Cruz Roja Hondureña, Visión Mundial por los Niños, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y la Asociación de Municipios de Honduras, AMON. El próximo 22 de mayo, usted también tiene las opciones de visitar los municipios de Santa Rita y Concepción del Norte en Santa Bárbara, Morazán y Santa Rita en Lloro y Santa Rita en el departamento de Copán, ya que estos municipios tendrán celebraciones dedicadas a la Santa Patrona Santa Rita. Recréese con estas actividades acompañado de sus amigos o familiares. En Agenda Municipal también le invitamos para que visite el bello municipio de Nueva Frontera en Santa Bárbara, ya que el próximo 25 de mayo estará conmemorando su Feria Patronal en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Disfrute de las diversas actividades que están preparando el Comité Organizador, la Iglesia Católica y la Municipalidad que preside la Alcaldesa Delmi Reyes Corea. El gorgojo descortezador del pino ataca nuestros bosques. Hasta el momento se registran 381 mil hectáreas de bosques afectados por la plaga. Unámonos a las tareas de prevención que se realizan en los 298 municipios del país para mantener los bosques de pino en un estado de buena salud. Desde la Asociación de Municipios de Honduras, junto a las Municipalidades y el Gobierno Central, trabajamos arduamente para proteger nuestros bosques. Asociación de Municipios de Honduras, AMON. El bosque es fundamental para la sostenibilidad del medio ambiente. Cuando se conserva, proteges las fuentes de agua y gracias a ellos podemos obtener el oxígeno que necesitamos para poder vivir. No permitas la tala y quema de nuestros bosques. Esta es una campaña de la Asociación de Municipios de Honduras y este medio de comunicación. La Asociación de Honduras, AMON. Bienvenidos a Postales de Mi País La Paz de Mi País Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.